...tapada, hoy os vengo a hablar de... ...de hoy en el final que es todo... ...Light Dark... ...Diferente Killer Queen que es... ...creo que este... ...mais morales, aquí lo tenéis... ...aunque en realidad... ...juez de... ...yo soy muy fan... ...me os trae... ...una curiosidad de... ...de la editorial Maldragón, ya sabéis la que edita... ...ese cómic... ...tan maravilloso que se llama... ...Eones, creo que se llama Eon... ...que guioniza un atractivo guionista... ...en fin... ...Maldragón editorial... ...edita esto... ...Gornosis... ...pone una novela gráfica interactiva... ...bueno, un cómic interactivo... ...que es un cómic juego... ...es un cómic hecho por... ...por Boris Ramírez Barba... ...que ya había trabajado en... ...en Monstros Ibéricos... ...bueno, que era igual de cinemas... ...y es lo que os podéis imaginar... ...eh, dentro de un álbum... ...pues tenéis... ...una aventurilla... ...aquí te vienen las instrucciones... ...la instrucción no es nada complicado... ...yo creo que lo podías ponerte a leer... ...y una ficha... ...porque puedes... ...mantener el proceso... ...del equipo que llevas... ...con los que te encuentras... ...que puedes apuntar... ...tos puntos de vida... ...este dibujo es chupísimo... ...que me dijo... ...Rabón de Madragón... ...que me ha hecho una camisa con ello... ...que espero que redite algún día... ...y este es el cómic... ...¿vale?... ...esto es el cómic juego... ...que empieza por el primer capítulo... ...de la iglesia... ...que es como una introducción... ...para que pilles cómo funciona... ...cómo funciona todo... ...tú comienzas a leer... ...sin problemas... ...y cuando tienes que moverte de otra viñeta... ...ya te dice... ...si haces esto... ...ves a la página... ...es que todas están numeradas... ...si haces esto... ...ves a las 7... ...si haces esto... ...ves a las 8... ...entonces... ...se va desarrollando... ...evidentemente está desordenado... ...si no leéis seguido... ...pues no os enteráis de nada... ...lo gracioso es ir leyéndolo poco a poco... ...y después de esta intro... ...pues ya comienza la aventura... ...que es una ciudad... ...y tienes que explorar... ...por aquí... ...bueno... ...es que decir... ...no hay que decir mucha cosa... ...para que lo vayan descubriendo... ...pero va en capítulos aquí... ...vamos capítulos... ...unos cuantos capítulos... ...y... ...la aventurilla... ...cositas... ...sus textos... ...vale... ...y aquí hay desafíos... ...no... ...esas metas... ...no... ...como los videojuegos... ...si has conseguido hacer esto... ...pues lo vas tachando... ...no... ...lo vas... ...vas tachando los logros... ...que has conseguido... ...hacer y demás... ...y esto es el... ...worknosis... ...es un... ...alguncito... ...juego... ...con tu dado... ...y tu ficha... ...vas tirando... ...vas avanzando... ...y... ...no es una forma de leer... ...historia... ...te a ver si... ...me animo en... ...me parece que es muy chulo... ...de ir... ...haciendo aventuras... ...de uno para otro... ...un trabajazo... ...pero... ...muy chulo... ...muy chulo... ...muy curioso... ...así que... ...echad a un ojo... ...si os gustan los... ...los juegos... ...tiene un estilo... ...baciente... ...curioso... ...Boris... ...hay un... ...un tentacolar... ...un influencia de mi... ...no vale de otros... ...y bueno... ...me hacerle mi idea... ...de lo que os podéis... ...encontrar... ...dentro de... ...este libro... ...la reciente muerte... ...del maestro del Zahal... ...líder in the Nixxot... ...de incontables organizaciones arcanas... ...ha desatado el descontrol... ...sobre sus seguidores... ...el maestro se ha llevado con chico... ...el secreto mejor guardado de la orden... ...cuya mera asistencia... ...se considera el origen... ...de sus fantásticos estudios... ...ahora las distintas organizaciones ocultes... ...ocultistas... ...que en el pasado colaboran entre ellas... ...desde la distancia... ...se enfrentan a una peligrosa carrera... ...por desvelar el terrible misterio... ...y usarlo a su favor... ...tu logia te ha elegido... ...entre todos tus hermanos... ...para ser el primero... ...y alcanzar y desvelar... ...el ansiado secreto del maestro... ...y traerlo contigo... ...y ya... ...es un comento interactivo... ...y el tal... ...y el final... ...pues dependerá... ...de lo bien que lo hagáis... ...o las decisiones que toméis... ...y eso es Word Notices... ...una lectura diferente... ...a lo habitual... ...ah...